vamos a a ir a Canva ya entramos a Canva entonces venimos con la infografía ahí les mandé el PDF ¿verdad? de lo que era la infografía ahí pueden elegir ustedes un diseño que a ustedes les guste, el que ustedes quieran vamos a inventar de un alumno una persona inventada y vamos a ver su infografía la infografía es más que todo se basa en los años de vida que uno ha tenido aquí y pues poderle poner un comentario a ese año de vida por ejemplo en el lado izquierdo ustedes mirarán que hay diferentes infografías, miren acá, hay diferentes infografías que ustedes pueden colocar incluso fotografías ¿verdad? vamos a ver cuál de ellas podemos utilizar para que se mire bonito ok vamos a ver cuál de ellas podemos utilizar para ver que se mire bien infografía infografía cronológica o infografía para organizaciones aquí hay una esta se mira bonita ¿verdad? ok y pero tiene que decir gratis ¿verdad? aquí podemos ir buscando las infografías que nosotros querramos si no nos parece pues vamos acá perdón volvimos entonces vamos a ver una infografía yo creo que por ahí está una bonita donde uno le coloque la foto ¿verdad? al principio o ya sea al final no sé cómo pero la cosa es que uno jale la mejor infografía que uno desea también yo no lo voy a hacer con una de las mejores porque sería buscar tiempo que sea en el tiempo sería tendríamos que buscar con anticipación entonces voy a dirigirme a alguna infografía que sea algo simple y que se mire bonito ¿verdad? por supuesto entonces voy a emplear ¿qué? esta se mira benchilera pero vamos a ver vamos a ver un poquito más para abajo alguna infografía que se mire very good dijera aquel siempre y cuando sea gratis ¿verdad? entonces vamos a emplear una de estas vamos a ver ¿cómo disfrutar de la fiesta universitaria? podemos escoger otra ¿verdad? no precisamente esa sino esta de acá también podemos escoger esta ¿verdad? y la que ustedes deseen bueno entonces aquí esperamos un ratito ahí está entonces venimos y le ponemos infografía 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 de eh Mario López por ejemplo ¿verdad? o de María López perdón María López vamos a poner una señorita entonces acá pues vamos a darle un poquito ampliación aquí perdón agregar página le puse aquí está bueno entonces la ampliación es aquí se me estaba olvidando ¿verdad? entonces 75% y hacemos un poquito más grande esto ¿verdad? entonces venimos con los eh venimos con los al año primer año primer año vamos a poner aquí primer año eh cuidado de mamá ok y aquí ponemos ya eh eh pues fueron mis primeras palabras eh la cual dije la cual dije mamá mamá y papá papá ok eh también di di mis primeros pasos ok y aquí pues ya colocamos en el tercer año de mi vida o sea la vida de María López la vida de la señorita ponemos aquí eh enseñanza de mamá de mamá eh tuve las primeras experiencias experiencias donde eh aprendí algunos colores eh números y letras ok son eventos de la vida ¿verdad? que más que todo por ejemplo a los ¿qué? siete años siete años tres años vamos a poner aquí así mejor mejor ¿verdad? tres años eh primer año ok a los siete años eh entré a a primaria donde fui a estudiar eh ya eh con conocimiento de lectura y fue fue más fácil debido a la instrucción a la enseñanza enseñanza de mi mamá además tuve muchos a muchos tuve muchos amigos muchos amigos vamos a ponerle mejor que era Mario ahora porque si no me va a confundir aquí Mario López tuve eh muchos amigos y disfruté los momentos con mi maestra llamada Gerardina Gerardina el apellido vamos a ponerle López también va bueno entonces a los diez años diez años eh eh experiencia de ah de de qué experiencia de eh de convivir en campamentos entonces eh fui scout scout como se pronuncia como se escribe scout fui scout eh y participé en varias varias salidas a los departamentos departamentos de la departamentos de Guatemala Guatemala conociendo y experimentando muchas cosas por ejemplo ahora estamos inventando una historia ¿verdad? no es que así sea entonces eh a los que eh doce años a los quince años vamos ahí quince años mejor eh quince años creo que estaba ya saliendo de tercero básico ¿verdad? entonces eh graduación de básicos tuve tuve la experiencia de eh obtener mi título o diploma mi diploma de tercero básico y culminar así los estudios de básicos y pensar en una carrera que posteriormente eh eh me desenvolvería en el ámbito laboral punto y aparte bueno entonces aquí como ustedes ya lo ven eh tenemos eh setenta y cinco vamos a ponerle cincuenta mejor ok si quisieran ustedes una hoja porque no les alcanzó esa pues pueden poner otra aquí donde dice agregar ¿verdad? o si no pudiéramos eh copiar esta misma ¿verdad? así duplicar la página y aquí estamos eh aquí arriba infografía de Mario López de Pancho López dijera que él eh y podríamos aplicar los años de dieciséis ah ¿quién? dieciocho años ok y aquí pues de de uno a ¿cuántos? quince quince años la infografía de Mario López de uno a quince años enter ahí está te mira mejor ahí ¿verdad? y aquí podrían incluirle fotografías eh al primer año de ustedes a a los trece años a los siete pueden jalar fotografías propiamente de ustedes ¿verdad? acá eh por ejemplo aquí ya sería de ¿qué? dieciséis años y ahí ustedes colocaron la experiencia que tuvieron a los ciento dieciséis ¿verdad? a los dieciséis ¿verdad? dieciséis años ya le puse otra vez ciento dieciséis vamos a poner dieciséis años ahí está y aquí pues a los diecisiete años diecisiete años aquí a los dieciocho años y así ¿verdad? eh siempre a los dieciocho años ¿qué otra experiencia tuvieron? y a los dieciocho años ¿qué otra experiencia tuvieron? en fin o a los diecinueve ¿verdad? entonces ustedes pueden hacer dos infografías ahí mismo y colocarle la fotografía y y obviamente el texto ¿verdad? aquí le podemos aplicar un poquito más para poderlo leer con más amplitud ¿sí? eh ¿quedó claro ahí jóvenes? ¿quedó claro como el agua? muy bien espero que haya quedado claro la infografía ahora vamos a ir a inicio y vamos a hacer un álbum de fotos y un horario espero que nos dé tiempo primeramente Dios entonces un una fotografía en álbum perdón vamos a buscar aquí en nuestro menú y vamos a ir al álbum de fotos y aquí pues vamos a ver cuál nos gusta y lo colocamos ahí pues ya pasamos y no encontramos el álbum de fotos vamos a ver dónde está Dios mío dónde está mmm como que no estuviera el álbum de fotos ¿qué pasó? póster modotipo folleto yo vi las tarjetas y el álbum aparece canva sí es canva canva caramba vamos a ver qué pasó acá porque no están todos digan qué se hicieron todos los ah es que quise ver todos pero es abajo ¿verdad? bueno aquí hemos hecho algunos ¿verdad? yo considero que aquí están sí se pueden realizar entonces porque aquí vamos a ver algún un álbum de fotos ok o sería en otro donde lo decís vamos a ver aquí está el álbum de fotos sí aquí está no sé por qué no aparece acá vamos a ver acá inicio vamos a ver por qué no aparece en el álbum de fotos vamos a ver presentación ok vamos a buscarlo con más detalle como que me cortaron esto porque no no me aparece no me aparecía aquí está en Feba Dios mío ¿dónde estará ese álbum de fotos? no lo miro ¿lo mira alguien por ahí? no veo el álbum de fotos como que no estuviera qué extraño porque así se puede hacer vamos a poner mejor aquí álbum ¿verdad? porque si no no lo vamos a encontrar álbum de fotos fotos vamos a tener que buscar así porque no no me aparece ok vamos a ver un álbum de fotos vamos a ver cuál podemos realizar cuál álbum podemos realizar y vamos a ver vamos a ver ok tal vez este tal vez este ¿verdad? vamos a ver bueno vamos a encontrar este de aquí encontramos uno entonces si no aparece ahí ponemos en el buscador álbum de fotos ¿verdad? y ahí pues nosotros podemos buscarlo entonces acá solo es esperar un poquito y cambiarle la fotografía ¿verdad? vamos a ver acá está por tríos está por tríos esto entonces vamos a darle inicio acá y vamos a ver si nos aparece realmente ya otra vez álbum de fotos no quería aparecer estaba poniendo berrinchuda la computadora y todavía sigue berrinchudita miren vamos a ver acá si este está en mi correo ¿verdad? o tal vez es otro vamos a ver debe ser otro bueno vamos a ver entonces aquí álbum álbum de fotos podemos colocar acá y podemos seleccionar otro tipo de álbum no precisamente el que elegimos sino que posiblemente este que está aquí me gusta estoy acá álbum de fotos y elegimos algún álbum de fotos ahí está esta es la mejor miren y vamos a ver lo agarra por ok aquí le damos un doble clic ¿verdad? entonces vamos a lo que es las fotos y jalamos en elementos nuestras propias fotos podemos ir a fondo podemos ir a videos vamos a ver audio todo vamos a ver aquí vamos a ver acá si me aparecen las fotografías las carpetas y ¿dónde estaba esto? aquí están archivos archivos subidos aquí está perdón archivos subidos aquí videos y aquí nos encontramos con varias varias vamos a ver en audio aquí encontramos música esos son los que hemos subido nosotros ¿verdad? ahí le voy a decir cómo subirlo solo darle clic aquí en subir ¿verdad? ok por ejemplo queremos subir algunas fotos que nos interesen damos subir archivos y los tenemos que subir por ejemplo a la computadora ¿verdad? en imágenes puede hacer que estén y vamos a jalar algunas imágenes por ejemplo esta señora que está aquí damos un clic y aquí y aquí está miren podemos darle un clic un clic acá ¿verdad? entonces ya solo venimos y lo minimizamos y lo colocamos acá así podemos hacer ¿verdad? subir archivos y jalar otra fotografía por ejemplo al bebé de esta señora Angelina Yuli ok subir archivo un bebé estamos mirando este bebé de acá abrir espera que cargue ¿verdad? creo que no cargó o si cargó miren este perrito con el tapabocas bueno entonces ahí está ya subió vamos a dar un clic suavecito y le vamos a dar un clic aquí y lo metemos aquí ya está ese bebecito ahí ¿verdad? ahora a esta señorita le vamos a dar un clic también le vamos a ingresar aquí de este lado y así podemos ir ingresando lo que nosotros querramos acá un clic y le damos un clic aquí en el álbum de fotos ¿verdad? y que querramos aquí hay varias cosas que hemos subido aquí por ejemplo una fotografía de antigua Guatemala y perdón aquí aquí ¿verdad? aquí aquí la vamos a colocar mejor y estas letras que están aquí las colocamos aquí arribita dándole un clic sostenido ups dije acá ahí y mejor lo dejamos ahí ¿verdad? la fotografía hacia abajo mejor esto está bien no hay problema ahora aquí la antigua Guatemala lo que es Tikal lo ponemos acá y así podemos ir cambiando todo el álbum de fotos que querramos con las fotos que deseamos ¿sí estamos bien? escapada una isla de nacimiento y aquí ponemos álbum de fotos mi primer álbum y aquí le ponemos mi primer álbum de fotos ahí está ¿bien? ok y aquí le ponemos ¿qué? María López aquí está el álbum de María López lo ponemos un poquito acá y ya lo tenemos ok ahí está el álbum de fotos ahora damos inicio y ahora sólo faltaría un horario ¿verdad? y este yo creo que no nos daría tiempo vamos a ver horario vamos a buscar ahí horario de clases enter y vamos a buscar algún horario que nos guste ¿verdad? de los que estén ahí por supuesto ¿verdad? entonces nosotros podemos elegir cualquiera de estos que están aquí siempre y cuando sea gratis ¿verdad? porque ahí dice gratis entonces hacen ustedes su horario ¿verdad? colocándole este por ejemplo vamos a ver podría ser este ¿verdad? este pueden hacer su horario perdón podemos colocar el de sábado ¿verdad? sábado y estos días pues no ¿verdad? porque son sólo es un día que ustedes asisten entonces borraríamos esto de acá ¿verdad? borraríamos todo esto de acá delete 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 aquí borramos toda esta situación acá borramos todo esto ok todo esto de aquí y ponemos borramos esto y aquí ¿verdad? y ahí le ponemos la hora de 8 a 8 40 por ejemplo aquí de 8 a 8 40 y aquí ponemos por ejemplo ustedes reciban una clase de inglés por ejemplo ¿verdad? entonces aquí ustedes le van colocando hacemos clic derecho y le ponemos aquí perdón vamos a ver aquí ¿cómo le podemos agregar el ok si no pues le colocamos este texto de aquí ah aquí ¿verdad? le colocamos este texto control C y control V y aquí solo le colocamos ya el texto referido con con letra de color fuerte ¿verdad? morado o este aquí sería bueno y aquí le ponemos ya inglés inglés y aquí hacemos otra copia control C control V y aquí le ponemos matemática por ejemplo ahora o ciencias control V y aquí le ponemos matemática y aquí control V y ya le ponemos el otro y así ¿verdad? entonces le ponemos ¿qué otra? sociales y por ejemplo le vamos a colocar otro otro paquete así o sea seleccionamos todo esto vamos seleccionando aquí perdón aquí control C control V y aquí le ponemos la otra hora ¿verdad? aquí le vamos poniendo las horas recuerden que aquí es ocho cincuenta a nueve treinta y así ¿verdad? nueve cuarenta diez diez ¿qué? y diez y así podemos ponerle recreo ¿verdad? incluso recreo y aquí no le ponemos nada ¿verdad? obviamente solo recreo ok y aquí le ponemos nuevamente la hora control C control V y y aquí vamos poniéndole la otra hora ok no sé si me entienden ahí control C control V y vamos colocándole la otra hora ahí ¿verdad? y y así sustantivamente ¿verdad? o control V después de recreo ya ponen los otros periodos ya copian esto también control C control V y le ponen las letras obviamente ¿verdad? ¿qué clases ustedes reciben a la hora tal? no sé si me voy a entender ¿sí me voy a entender? sí profe ok entonces espero que lo hagan por favor ya no hay tiempo entonces ya se me acabó el tiempo creo yo ya vamos a salir de aquí y ustedes ya lo le ponen la hora aquí correspondiente ya le ponen la clase aquí y aquí le ponen horario de semana horario horario de sábado de María López por ejemplo María López ok ok ahí estamos jóvenes y lo adornan ¿verdad? obviamente como ya lo saben adornar ahí en Canva bueno bueno entonces pues no no